Gracias, presidente. Este virus ha golpeado durísimo, de una forma cruenta y ha generado un sufrimiento insoportable en mi provincia, en la provincia de Soria. Y necesitamos hacer un análisis serio, riguroso y objetivo de por qué esto ha sido así. Con la misma lealtad con la que llevamos estos dos meses apoyando al Gobierno autonómico, porque así apoyamos a los castellanos y leoneses, a sus instituciones. Por eso necesitamos que esto nunca vuelva a pasar en ningún sitio, pero en la provincia de Soria, especialmente por lo duro que ha sido. Y el objetivo de ese análisis es que pongamos los medios, los medios sanitarios y también los medios socioeconómicos para paliar en la medida de lo posible todo este sufrimiento. Así que, ¿qué tiene previsto la Junta de Castilla y León para que de manera inmediata empezar a trabajar en revertir esta situación? Gracias. Para contestar tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Pues es verdad, es verdad que la provincia de Soria ha sido una de las provincias más duramente castigadas por esta epidemia, porque ha sido la segunda provincia con la mayor tasa de incidencia de España después de Segovia. Más de 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, una tasa de incidencia realmente elevada. ¿Por qué una provincia tiene una tasa elevada de una epidemia? Pues tiene muchas explicaciones. En este caso, en el caso de una epidemia para la que no teníamos vacuna ni teníamos tratamiento efectivo, las únicas medidas efectivas para contener la epidemia eran las que se han utilizado, que son las medidas de confinamiento, las medidas de aislamiento. Medidas que correspondía tomarles a quien las correspondía tomar. Los focos de la epidemia estaban claros de dónde han venido los focos de la epidemia y yo creo que no vamos a discutir. ¿Qué podía hacer la Junta de Castilla y León? ¿Qué podía hacer nuestro sistema ante esta situación? Pues intentar responder del modo más eficaz posible desde el punto de vista sanitario. Y esto se mide en resultados, se mide en tasas de letalidad. ¿Qué es una tasa de letalidad? ¿Cuántas personas han fallecido en relación a cuántas personas se han infectado? He de decirle que la tasa de letalidad de Soria es la más baja de la comunidad. Que la tasa de letalidad del hospital de Soria es la más baja de la comunidad. Y que la tasa de mortalidad de infectados en residencias en Soria es la más baja de la comunidad. Eso no lo ha hecho la Junta, eso lo han hecho los sanitarios, los excelentes sanitarios profesionales de esta comunidad. Y esa ha sido la realidad, a pesar de que haya parecido que era otra. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Barcones-San. Desde luego que hemos percibido realidades muy distintas, su realidad y la realidad de los sorianos, como les decía, con tanto sufrimiento. Fíjense, yo no comparto con ustedes el porqué hay tantos infectados en Soria. Creo que hay datos objetivos para desvirtuar tanto la proximidad a focos de contagio. Hay provincias en la comunidad autónoma que tienen mucho más vínculos, muchas más personas y, sin embargo, la tasa de contagio no ha sido tan alta. Lo mismo que el índice de personas mayores. En Soria han fallado dos pilares esenciales. Por una parte, el complejo hospitalario, que no ha dado abasto, y por otra, las residencias de mayores. Solo un dato para tener una referencia. En las residencias de Soria se han confirmado 700 casos de infectados, una tercera parte de la población de residentes. Fíjese, Zamora, con una población mucho más envejecida, solo ha tenido un 5%. Soria, un 33%. La residencia de los Royales, de la Junta de Castilla y León. Hoy hay 137 usuarios. Cuando empezó la crisis, había 60 más. Ha estado contagiado el 50% de la residencia de la Junta de Castilla y León. En Soria ha habido tres semanas absolutamente dramáticas. Yo creo que las tres peores semanas que ha vivido en los últimos 100 años, la provincia de Soria. Del 19 de marzo al 12 de abril murieron 357 personas en Soria. Cuando en este tiempo, en estas tres semanas, por la media hubieran muerto 75. Tenemos que ver lo que ha pasado en la provincia de Soria, porque esas cifras de mortandad que ha dado no son reales. Las cifras que yo le doy son las del registro. Es decir, los casos que se han imputado no se corresponden con la tasa de fallecidos que hay por encima de lo que lo hay en circunstancias normales. Les repito, del 19 de marzo al 12 de abril 357 personas cuando lo normal en la serie eran 75 defunciones. Por lo tanto, no saquemos de que la mortandad ha sido baja porque no sea así. En cualquier caso, lo que yo les pido, soluciones. Soluciones ya, consejera. Necesitamos reforzar la sanidad de Soria. Usted lo sabe bien. Podríamos hablar tanto de la primaria como del centro hospitalario. La sanidad de Soria está muy débil, está muy frágil. Todos estos años de recortes en una provincia tan pequeña han sido letales. Por favor, pongámonos a trabajar ya. Soria necesita soluciones. La Junta de Castilla y León no puede volver a dar la espalda una vez más a los sorianos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Bueno, en primer lugar, hombre, no le voy a admitir de ninguna manera que diga que las cifras que hemos dado son mentiras. Eso no se lo voy a admitir, sencillamente, porque es que están publicadas, están registradas, son transparentes. Cuántas personas han fallecido en las residencias, cuántas personas han fallecido en el hospital, cuántos enfermos hemos tenido. Y las tasas de letalidad, insisto, no es el número absoluto. Una tasa es número de enfermos que contraen la enfermedad y porcentaje que mueren a consecuencia de esa enfermedad. Eso es una tasa de letalidad. Yo estoy deseando escuchar cuál es su explicación epidemiológica del foco en Soria, de verdad. Pero, desde luego, lo que parece es poco atribuible a la Junta. Mire, le voy a decir una cosa. Según la Ley General de Sanidad, que hemos celebrado su aniversario hace pocas fechas, el control epidemiológico en una epidemia, en una pandemia, corresponde al centro de alertas, corresponde al Gobierno. Es una competencia de las pocas competencias que le quedan al Gobierno central, según la Ley General de Sanidad. ¿Sabe qué otra competencia le queda al Gobierno central? Los sistemas de información. Eso que usted dice que nosotros falseamos y que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León va a confirmar que no falseamos. Porque hoy se va a confirmar que cuando nosotros decimos que ha habido 3.100 muertos, que lo decimos en nuestra página, en el registro coincide. Por tanto, no falseamos, no mentimos, no engañamos. Y es muy difícil, de verdad, intentar explicar a la población que la epidemia, que es una epidemia que tiene unos focos de contagio, que tiene movilidad, que se produce en un sitio donde hay 280 habitantes en residencias con respecto a provincias que tienen 100, es decir, casi tres veces más, casi tres veces más de gente ahí viviendo en residencias en Soria, que en Segovia, por ejemplo. Está publicado en El País, un sitio poco sospechoso, supongo que usted lo lee de vez en cuando. Eso tiene algo que ver con la política de la Junta. Señor Ejera, tiene que ir terminando. Pero ¿qué vamos a hacer con respecto a Soria? Pues vamos a continuar trabajando, vamos a continuar trabajando con el plan Soria, vamos a evaluar el plan Soria. Incluso no descartamos prorrogarlo más allá de este año. Vamos a continuar invirtiendo y vamos a continuar en la senda que ha conseguido disminuir la pérdida demográfica de Soria gracias a ese plan y que Soria siga siendo una de las provincias de esta comunidad que tiene menores tasas de desempleo, por ejemplo. Vamos a seguir trabajando, pero vamos a seguir trabajando con la verdad, señora Bárcoles, con la verdad, no con la demagogia.